Ayer me encontré una joya que quiero compartir con ustedes, sobre los intelectuales, ayer hablábamos de eso, porque es parecido. Y si ustedes estudian lo que fue la quincena trágica, aunque siempre se habló de la decena trágica, el asesinato del presidente Madero, apóstol de la democracia, del papel de los medios de información y de los intelectuales orgánicos, pues sabemos muy bien cómo funciona un régimen autoritario, quiénes están hasta arriba, pues los del poder económico, luego están las autoridades, que son como píteres al servicio de los que verdaderamente mandan. En otro escalón, como en el porfiriato, están los científicos, que son intelectuales, orgánicos, para legitimar el saqueo y las atrocidades. Y luego en otro escalón están los medios de información, que ayudan a manipular para reproducir el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Es lo mismo de siempre. Entonces, ahora se está desmontando ese andamiaje y por eso están muy molestos. Ahora, ¿quién manda? Pues los ciudadanos, el pueblo. Y se está buscando que los poderes legal y legítimamente constituidos actúen con independencia, con rectitud, con honestidad, que no estén al servicio de nadie. Pero me encontré ayer un mensaje. Hay una revista de Enrique Krause que se llama Letras Libres, libres del pueblo. No del régimen, no del régimen. Y ahí están los intelectuales que antes eran los favoritos. Es uno de los grupos de los intelectuales orgánicos, el encabezado por Krause. El otro es el encabezado por Aguilar Camín. Y uno de los más cercanos a Krause es Sheridan. Y les voy a poner, espero que sea cierto, creo que sí, porque así piensan. Nada más que antes simulaban mucho y ahora, como hay esta confrontación política, están expresando lo que realmente sienten, están sacando lo que ocultaban. Y mostrando el cobre. Pero estamos hablando de la intelectualidad, que es una élite. Lo vi con el Monero Hernández. No, no, no. Es donde hace una crítica a una declaración que hice. Monero, el Monero Hernández dice, ¿qué le hicieron a esta persona? O algo así. Porque es muy interesante esto. Y es un aporte del movimiento. El movimiento es parte de una transformación, porque antes se fingía tener una postura progresista, independiente, objetiva. Miren esto, es una joya, como las ocho columnas del Reforma sobre Ayotzinapa. Dice, según un periódico, AMLO declaró hoy, y cita, le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México, que es gente muy noble y muy buena, lo mejor que tenemos en México. Y miren lo que dice él, esto en otros tiempos no lo veíamos. No estoy de acuerdo. El mexicano es, por lo general, ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos y a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa a los saltos, evade impuestos, compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas, desprecia a la ley, no sabe a dinética elemental ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia. Nada más le faltó decir cómo son los intelectuales, orgánicos, clasistas, racistas, deshonestos, acomodaticios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es y en esto estriba nuestra diferencia. Son concepciones distintas, proyectos de nación distintos, contrapuestos. y así ha sido históricamente, siempre, no es algo nuevo. Lo que pasa es que estamos en un proceso de transformación. Gracias. Gracias.